Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y hoy junto con José Lovalle comenzamos esta nueva emisión de Es Así y Punto. ¿Qué traje yo? Dos temas, dos temas calientes. Primero, la convocatoria de Germán Berterame, el delantero de Monterrey, llamado por Javier El Vasco Aguirre a la selección mexicana de fútbol. Y segundo, tema de la América, perdió con Pumas, ¿está tirando el torneo por la basura? ¿Está menospreciando a los rivales el técnico Jardine poniendo un equipo con algunos suplentes? Tema para comentar el día de hoy, junto a estos temas que trae el señor José del Valle. Hernán, un abrazo para usted y para toda la gente. Esta semana quedó muy claro que el Barcelona no tiene plantilla para pelear por los títulos importantes. Y quiero también hablar de Diego Pablo Simeone, un grandísimo entrenador, pero tribunero. En lugar de condenar a los pseudo aficionados, está desviando la atención y me parece lamentable. Así iniciamos. Esto es, es así y punto. En las últimas horas se dio a conocer la convocatoria que dio Javier El Vasco Aguirre, los futbolistas que llamó para lo que va a ser esta próxima fecha FIFA. 12 de octubre enfrenta al Valencia el conjunto español, por cierto, de mal arranque en la liga, y el 15 estará enfrentando a Estados Unidos. Dentro de la convocatoria está Memo Ochoa, que tiene que ser convocado Memo Ochoa sin dudas, porque aunque sea suplente, pero tiene que estar dentro del plantel. Convocó a un juvenil como Vargas, Obdey Vargas, que juega en Seattle Sounder, para empezar a quitarle a Estados Unidos a algunos futbolistas. Convocó a Guardado para rendirle cierto homenaje. Raúl Jiménez por su momento que está pasando en el Fulham, donde marcó goles en los últimos tres partidos, y llamó a Germán Berterame. El argentino naturalizado mexicano, quien ya había corrido el rumor que iba a ser convocado en la fecha FIFA anterior, sin embargo, no lo llamó para dichos partidos amistosos contra Nueva Zelanda y contra la selección de Canadá. Sin embargo, es llamado ahora Berterame. Y yo quiero comentar algo del aspecto pura y exclusivamente naturalizado. A ver, ¿Berterame futbolísticamente puede aportarle mucho a la selección? Sí. Le puede dar una solución, jugar como segundo delantero, jugar como segundo nueve, jugar como media punta. Le viene bien a México para potenciar esa zona que ha tenido inconvenientes para marcar goles, para culminar, y viene repitiendo un 4-3-3 de hace muchos años atrás. Esto lleva hasta un cambio de esquema. Vas un 4-4-2, un delantero, Santi Jiménez, Raúl Jiménez, Henry Martín, y Berterame acompañando. Es bueno del futbolístico, pero quiero enfocarme en el tema de naturalizado. Y yo le digo a la gente en México, a los colegas, a los jugadores, a los técnicos, a los hinchas, de aquí en más, de aquí en más, dejen de ver a Germán Berterame como argentino naturalizado. Hay que empezar a verlo como mexicano. Y entiendo que, y me sumo a esa lista, hay muchos que no están de acuerdo en que Berterame sea convocado porque no es mexicano, nació en Argentina. Pero desde que ya el técnico lo convoca y es parte de la selección y él acepta la convocatoria y naturalizarse como lo hizo en su momento, ya tiene que ser bienvenido. Y ya está. No queríamos, perfecto. Yo no estoy de acuerdo, pero es convocado. Si fuese mexicano, lo apoyo. No porque sea argentino, no porque sea argentina, porque haya nacido en mi país. No, no, no. Lo apoyo porque es parte de una selección. Y estos futbolistas siempre son vistos de otra manera. Así fue visto Funes Mori, Matías Bozzo, Gabriel Caballero, Sinia y tantos jugadores que han desfilado por la selección mexicana. Guillermo Franco en su momento. Son vistos de otra manera. Es él y el resto. Se nos mira con otros ojos. ¿Y eso a qué lleva? ¿A qué una crítica constante? Esa crítica constante porque son naturalizados lleva a que el futbolista después empiece a sentir la presión. Los medios, los hinchas, el murmullo en el estadio y ya no empieza a rendir. ¿Por qué es difícil para un muchacho de veintipico de años jugar cuando todo un país lo está observando? Y lo está cuestionando constantemente. Porque no tengo dudas que va a haber cantidad de cuestionamientos. Hay jugadores que en México, como naturalizados, no han rendido. De otros esperaban mucho más. Pero esta parte mental, psicológica, pesa muchísimo. Pesa muchísimo. Y hay que facilitarle las cosas. Si el mexicano quiere que su selección rinda, tiene que apoyar ahora a Barterame. Tiene que apoyarlo. Ya es convocado. Y no cuestionarlo constantemente, como va a pasar sin lugar a dudas. Yo recuerdo con el Funes Mori, que es cierto que no hizo una diferencia abismal. Al fin y al cabo, ya no va a ser más convocado la selección, seguramente Funes Mori. Cuando ya no es ni titular en Pumas, yo no entiendo el por qué. No digo que se ha convocado. Pero en el momento que era convocado, momento que era convocado y en su paso por la selección, dejó un mejor promedio de gol que Henry Martín. Tiene mejor promedio de gol que el delantero de la América. Pero siempre era ver lo negativo de Funes Mori. Y eso para el futbolista es una mochila pesada. Es una mochila llena de piedras. Es una mochila que tiene que saltar al campo y jugar a correr con dicha mochila. Lo mejor para que rinda es dejar ese tema de lado y verlo al igual que el resto. Algo que para muchos y especialmente para los colegas pasa muy difícil. Es así y punto. Hernán Pereira, primero que todo yo le diría al aficionado mexicano, al periodista mexicano y al futbolista mexicano. El sueño de Berterame era jugar con la camiseta de la Selección Nacional de Argentina. El sueño de Berterame era jugar al lado de Messi, al lado de Julián, al lado de Lautaro. Porque Hernán Pereira lo sabe, Hernán nació en ese país donde hay muchísima tradición. Y donde cualquier futbolista que nace en Argentina tiene un solo sueño. Jugar en la selección de su país. Después viene el sueño de jugar en el Real Madrid, en el Barcelona, en el City, progresar económicamente, perfecto. Pero Argentina tiene algo que se llama sentido de pertenencia. Berterame hoy va a jugar con la Selección Nacional de México porque en Argentina no le alcanzó. Porque el goleador del Inter, el goleador de la Serie A, es suplente de Julián Álvarez en la selección de Argentina. Así de difícil es ganarse un lugar en la selección de ese país que tiene tres estrellas en el pecho. Hoy Berterame juega en México por malo y no necesariamente por bueno. Segundo, Hernán Pereira. A ver, a ver, es un aspecto. O sea, por malo. O sea, no es por malo. Porque no es la figura que tendría, que podría haber sido o que han sido otros jugadores. No es que juega por malo. O sea, esa frase es una frase incorrecta de su parte. La frase es muy mala. Hernán Pereira, para el contexto del fútbol argentino, Berterame es malito. Es un jugador promedio. No está ni en el horizonte, ni de escalón, ni de cualquier entrenador que haya dirigido al albiceleste. Así de sencillo. Hoy en México va a ser convocado y hasta va a tener chances de ser titular en la próxima Copa del Mundo. Ese es el problema fundamental, Hernán Pereira. Ahora, eso nadie lo discute. Eso nadie discute este tema. Todos saben muy clarito que Berterame como prioridad tenía la selección argentina. Claro que sí. Hasta fue convocado como juvenil a la selección argentina. Pocos partidos, pero fue convocado para algún torneo. Y eso también le pasó al resto de jugadores argentinos, colombianos o mexicanos, perdón, mexicanos, o brasileños que han sido parte de la selección mexicana. Su prioridad pasa por la selección en su país. No son convocados porque hay un gran grupo de jugadores. No sé qué viene a descubrir usted con todo esto. Que utilizan a estas selecciones como un plato de segunda mesa, pero lo que yo le diría al aficionado mexicano, en lugar de criticar al naturalizado, en este caso a Berterame o a todos los otros futbolistas que usted mencionó, critiquen el sistema, critiquen a sus directivos, critiquen la estructura del fútbol mexicano que no potencia, que no trabaja con las canteras, que no le da las herramientas a los futbolistas para que se consoliden en primera división, para que tengan una formación de manera correcta. Ese es el punto. Aquí Berterame no va a ser ni héroe ni villano. Villano no puede ser por todo lo que usted ya mencionó, aunque lo van a pintar de villano. Y héroe tampoco puede ser Hernán Pereira porque tampoco es Messi. Tampoco es que por Berterame, por contratar a este naturalizado México de manera automática, vaya a dar el siguiente paso. Y sí le voy a decir algo, Hernán, donde usted se equivoque es cuando dice el periodista tiene que apoyar ya el mexicano. No, Hernán Pereira, los periodistas no somos porristas. Terminemos con esa frase retórica. Los periodistas analizamos. Ahora, si usted quiere traer pompones y aplaudir a Berterame que le dio la espalda a Argentina por malo y que ahora va a defender la camiseta de México y que por ende va a mostrar un gran compromiso, por favor, Hernán, somos seres humanos. Usted sabe que... Yo sé que somos seres humanos. Para la patria, para el país donde usted nació que para otras elecciones. No sirve la crítica destructiva. Eso es lo que hago referencia. No sirve esa crítica de criticar por criticar y ver todo lo malo de Berterame. A eso me refiero. Yo no digo que sean porristas de la selección. Crítica constructiva y no crítica destructiva. Y la crítica en México en muchos periodistas, en muchos medios, es una crítica destructiva del Valle. Eso es lo que hago referencia. Usted lo sabe muy bien. Usted lo conoce muy bien. No se haga el tonto. No, no, no me hago el tonto. Perfecto. Sí, es el tonto. La crítica destructiva podrá estar mal, pero el otro extremo también está mal, Hernán, eso de apoyar todo. Pero eso nadie lo pide. Ahora, porque se pone la camiseta de México, hay que aplaudirle como pocas. Por favor, Hernán, nuestro trabajo... Yo nunca pedí apoyo. Yo en ese... Yo nunca estoy pidiendo que aplaudan por aplaudir. Si hay aspectos para criticarse, hay que criticar. Pero no simplemente ya destrozar desde el vamos. ¿Cómo va a pasar con Berterame? Porque no tengo ninguna duda. Ya lo he vivido con muchísimos futbolistas que han llegado a la selección mexicana de fútbol como naturalizado, sean argentinos o de otros países. Y ahora la historia se va a repetir. Lo único bueno es que para el Vasco Aguirre por lo menos se va a hablar menos de su trabajo, menos de sus planteamientos, menos de su fútbol y mucho más de Berterame. Porque siempre va a ser visto con la lupa del hincha, del periodista, del jugador. Porque hasta el colega y el técnico de cualquier equipo va a opinar y la mayoría va a terminar criticando. Es así y punto. Después de un inicio prometedor del FC Barcelona donde tenía marca perfecta en la liga, donde el equipo de Hansi Flick ganaba, gustaba, y goleaba. En la última semana el Barcelona se ha dado un golpe de realidad. Ha quedado muy claro lo que hemos venido diciendo en este espacio, en este programa de Es Así y Punto. Espero que Hernán Pereira aprenda de una vez y por todas. El Barcelona no tiene una plantilla profunda. El Barcelona no tiene una plantilla para pelear por la Champions y tampoco es favorito para ganar la liga. Es más, en la carrera por la liga antes del Barcelona hay que nombrar obviamente al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Pero hay resultados que engañan. La expectativa del Barcelona era tan baja por todo lo que ya hablamos, un equipo que no tenía para fichar, una directiva que no tiene un proyecto claro, una directiva que no tiene estructura, habían prometido a Nico Williams, al final nada más llevaron a Dani Olmo y tuvieron problemas para inscribir a Dani Olmo. Solo por la lesión de Christensen, el futbolista español pudo ser inscrito y desde lo deportivo sí, hay que felicitarlos porque ha sido una buena contratación, lastimosamente se lesionó. El Barcelona perdió en la Champions contra el Mónaco y el fin de semana pensando en el partido de Champions de esta semana contra el Young Boys, Hansi Flick rotó y en el once titular puso a Domínguez, a Gerard Martín, a Ferran Torres, a Eric García, a Pablo Torre y a Pau Víctor. Seis futbolistas que no son titulares. ¿Cuál fue el resultado? El Barcelona perdió el invicto. El Barcelona se comió cuatro goles contra el Osasuna. Es cierto, Budimir estuvo acertado, tuvo dos y las mandó a guardar. Brian Zaragoza dio un gran partido, pero enfrente estaba el Osasuna, un equipo de la segunda línea del fútbol español, un equipo que siempre que juega tiene un objetivo claro, no descender y después si puede estar en la mitad de la tabla, fantástico. Si puede arañar puestos de Europa, ya sea de Conference League o de Europa League, bajo cualquier parámetro sería considerado un temporadón del Osasuna. Contra ese equipo el Barcelona se vio muy mal, pero no es culpa de Hansi Flick, no es culpa de los jugadores. En el fútbol de hoy, cuando se dan ventajas, el equipo contrario cuenta. El Madrid puede rotar porque en el banco de suplentes tiene a Brahim, a Ceballos, a Camavinga, a Lucas Vásquez, a Hendrik, a Arda Guller. cuando existe una plantilla robusta, profunda, cuando hay una estructura, el técnico tiene herramientas. Aquí el Barcelona pierde el partido por el calendario porque el técnico se vio obligado a rotar, lo cual nos hace ver a todos el panorama. El panorama está clarísimo. El calendario, lo único que vas a sufrir en las próximas semanas es que se va a seguir saturando. Viene fecha FIFA, más viajes, cuando arranque el próximo año vendrá la Copa del Rey, vendrá la Supercopa de España, el Barcelona tendrá más partidos y cada vez que Hansi Flick quiera rotar va a pasar lo que pasó este fin de semana en el Sadar. Un equipo que va a dar ventajas, un equipo que va a sufrir y que no va a poder sostener los resultados que ha mostrado al inicio de este torneo. Tuvo que rotar para jugar contra el Young Boys que ya perdió en la Champions, que viene muy mal en su liga. Pensando en ese partido Hansi Flick tuvo que hacer cambios y no le alcanzó. Cuando el calendario se apriete más, cuando el calendario se sature más y Hansi Flick tenga la necesidad de rotar, el Barcelona se va a seguir cayendo. El Barcelona no tiene ropa para la fiesta de Champions. El Barcelona no tiene ropa para ser un contendiente y pretendiente en la Liga de España. Las mentiras tienen patas cortas, pero claro, hay muchos colegas, hay muchos periodistas, entre ellos Hernán Pereira, que inflaron el globo de más. Después de esas apoteósicas, Barcelona ya era el claro favorito de la Liga. Pero el fútbol y el tiempo pone a todos en su lugar y este Barcelona no va a ganar la Champions y tampoco tiene plantilla para pelear por la Liga. Es así y punto. Por eso terminó porque yo me tenía caliente con su comentario y especialmente como siempre diciendo mentiras, ensuciando la cancha. A ver, voy a aclarar las cosas muy bien. Acá el que se equivocó no es Hernán Pereira. Acá el que se equivocó fue Hansi Flick. Esa es la diferencia. Si Barcelona hubiese puesto los titulares los titulares contra los Asuna seguramente sumaba y por qué no de repente los tres puntos mínimo uno. Mínimo uno. Ahora claro prioriza una Champions cuando es cierto que el que mucho abarca poco aprieta y si Barcelona piensa que va a competir en los dos frentes está equivocado. Barcelona tiene que apostar a un torneo que es la Liga que la puede ganar siempre y cuando le ponga el 100% y no empiece con las malas decisiones como pasó el último sábado contra el Osasuna en el Sadar. Donde viene decía José muchas ausencias Lamin Yaman juega el segundo tiempo Rafinha juega el segundo tiempo Casado juega el segundo tiempo Entiendo que Casado no es Busquets pero se había ganado un espacio producto de las ausencias del conjunto culé Barcelona no le sobra talento no tiene plata apuesta juveniles rodeado de jugadores de experiencia y ahora a esos jugadores de experiencia los sacan y quedan juveniles con juveniles entonces es muy difícil competir de esa manera ese es el tema el error de Hansi Flip que dijo con juveniles me alcanza no, no, no grave error tiene que apostar a la liga que la Champions sea un trámite que la Champions ve hasta donde llega al fin y al cabo clasifican 24 de 36 que priorice la liga pero si va a intentar poner equipo titular en Champions suplente en la liga se va a quedar absolutamente sin nada porque la Champions no la va a ganar no le va a alcanzar pero le podría alcanzar en la liga se apuesta un 100% ese fue el error de Hansi Flip quizás con el correo de la semana se dé cuenta y diga tengo que apostar simplemente al torneo local donde le puede competir al Madrid sin lugar a dudas pero poniendo su mejor plantel cada fin de semana aparte una cosa que me pregunto ¿Juveniles? 17 18 19 ¿y hay que darle descanso? ¿Tan cansados están por jugar dos partidos por semana? dejemos de joder Hansi Flip por favor por favor primero que todo Hernán tengo que valorar que usted ha evolucionado como periodista y como ser humano usted dijo no el Barcelona no va a ganar la Champions que bueno porque usted muchas veces dice no esto es fútbol cualquier cosa puede pasar que bueno que por lo menos ya encontramos un punto en común segundo segundo Hernán una liga sabemos que no es candidato a la Champions no vean esos comentarios burlones que no me interesa no me interesa yo se lo he dicho muy clarito no es candidato a la Champions hay otros equipos como candidatos a ganar la Champions pero que la liga la podía ganar si hace las cosas bien la puede ganar pero haciendo las cosas correctamente si no como el fin de semana pasado era un elogio para usted no sé por qué se lo tomó a mal segundo Hernán Hansi Flip tiene que rotar porque cuando el jugador termina acumulando minutos viajes concentraciones entrenamientos tarde o temprano se va a romper hoy el técnico no rota porque sí usted sabe pero hubiese puesto a la Min Jamal a ver a ver ponía en el partido contra el Young Boys a la Min Jamal como suplente si se complicaba la opinión del segundo tiempo es más fácil enfrentar al Young Boys como local que enfrentar de visitante a los Asuna ese es el tema es mucho más fácil ahí tenía que poner o darle descanso a unos jugadores está comenzando la temporada si lo cuidan físicamente la Min Jamal tiene 17 años por favor y tanto tiene que cuidarlo cuando tenga 35 pobre como va a estar entonces la temporada está comenzando pero recuerde por ejemplo la Min Jamal fue campeón de la Eurocopa con España no hizo pretemporada con el equipo sí podrá tener 17 años pero recuerde lo de Pedri que también era un jovencito cuando no hizo pretemporada porque jugó Eurocopa Juegos Olímpicos ¿qué pasó? se terminó rompiendo Hernán Pedri se perdió 70 partidos en dos años por la acumulación de partidos la acumulación de minutos yo creo que hoy ese GPS que tienen los futbolistas que por cierto usted una vez nos trajo un experto que nos enseñó cómo trabaja toda esa tecnología que le avisa a los técnicos cuándo hay que cambiar cuándo un jugador necesita descanso muchas veces Hernán el entrenador está atado de manos el entrenador el entrenador que tiene no, no no venga el técnico lo tiene que hacer acá simplemente pasó que habían perdido contra el Mónaco y dijo tengo que poner titulares contra el John Boy para ganar sí o sí esa fue la situación que aparte representa plata para Barcelona porque cada triunfo te da un dinero independientemente que pase o no pase de ronda esa fue la realidad de este Barcelona pero así hipoteca la chance de quedarse con la Liga y bueno que hagan lo que quieran como decía como decía José Lovall en su momento en mayo se harán las cuentas y estos puntos que perdió el sábado le van a salir carísimo en marzo en mayo es cierto Hernán yo solo tengo algo más para decirle y se lo voy a decir una vez más se lo dije en agosto en septiembre y se lo reitero hoy que arranca octubre el Barcelona para pelear por la Liga de la Champions no le alcanza es así mi punto este fin de semana América perdió con Pumas 1 a 0 y cuando lo mira la tabla no le alcanza ni para el play-in está fuera del play-in el América el bicampeón del fútbol mexicano yo tengo que América va a clasificar no tengo duda que América va a clasificar al play-in seguro y de repente se termina metiendo en la liguilla porque hay también un grupo de equipos que está muy muy apretado con poca diferencia de puntos entre América y los que están arriba en la tabla fíjense y acá tengo la tabla América hoy tiene 13 Necaxa que está en el play-in tiene 13 Atlas 14 Chivas 15 Tijuana 17 con 17 San Luis está en la liguilla lo cual está a 4 puntos pero acá el que se está equivocando es su técnico Jardiner porque ha tomado este campeonato de etapa regular como un laboratorio para ensayar para probar para darle minutos a jugadores y por ejemplo contra Puma fíjense dentro de la alineación Sendejas al banco suplente Richard Sánchez al banco suplente que entiendo que Richard no es habitual titular Brian Rodríguez que viene jugando muy bien al banco de suplentes Jonathan Dos Santos al banco de suplentes Henry Martín al banco de suplentes Javairo al banco de suplentes entonces ¿en qué está? un partido importante un clásico con historia un partido que genera por supuesto mucha rivalidad entre las parcialidades y pone muchos titulares como suplentes entiendo que habían jugado contra Columbus Crew y que habían jugado el torneo internacional de esa copa tan festejada por la América pero ojo porque si sigue apostando a esa rotación porque el torneo da margen va a terminar llegando al play-in y el play-in tiene un inconveniente si bien es un pasaporte a la liguilla el play-in también tiene el desgaste de jugar dos partidos si uno termina en los puestos de abajo dos partidos representa un desgaste mucho más grande que el que está en la liguilla tranquilo descansando y esperando al rival entonces ojo que la América empieza ahora a rotar jugadores ahora quiere descansar los futbolistas pero cuando llega el play-in es a todo o nada es a todo o nada y ahí va a tener que hacer un esfuerzo extra tiene tiempo todavía para acomodar el rumbo tiene tiempo para acomodar el barco pero que no se duerma yardir en esto de que pongo jugadores aquí y los pongo allá a roto que le dé consistencia a un equipo porque del comienzo del campeonato el conjunto viene fallando y a la hora de la verdad tendrá que estar bien pero primero lograr los puntos no sea cosa que llegue bien físicamente y no alcance el puntaje para entrar directamente a la liguilla y ese play-in a todo o nada a la América le puede llegar a salir muy caro por eso jardín que cambie su política que cambie su mentalidad y especialmente que al aficionado le respete la historia porque partidos con Pumas la gente de la América no los quiere perder y el domingo lo terminó perdiendo es así y punto su monólogo fue más conciso pero no quiere decir que haya sido correcto Hernán Pereira es muy correcto primero que todo es muy correcto no no hay algo en la vida que se llama crédito ¿no? crédito que por cierto usted tiene muy buen crédito muy buen crédito tiene usted Hernán Pereira me han contado ¿no? Jardine tiene cinco títulos cinco títulos es un técnico que prácticamente ha ganado todos los clásicos es cierto lo planteó mal entonces por eso con Pumas ponen suplente y la gente se va con la bronca de una derrota y con Pumas podemos perder porque tengo crédito ¿desde cuándo? ¿desde cuándo? voy a perder clásicos porque tengo crédito yo no le cuestiono que no tenga crédito crédito lo tiene pero no por eso déjese ganar con Pumas no se dejó ganar no se dejó ganar pero el equipo que puso Hernán pero usted sigue sin cuando hablábamos Nancy Flick no rota era rotar rota porque tiene la necesidad de rotar la carga de partidos la semana pasada viaje a Estados Unidos donde sumaron un título más las rotaciones son una obligación estas no son rotaciones de Juan Carlos Osorio Hernán que rotaba porque se le cantaba así las notas ya no ya no se pueden jugar dos partidos por semana Hernán Pereira o sea para usted ya no se pueden jugar dos partidos por semana el futbolista con todas con todas las ventajas que tiene con todas las ayudas que tiene con los masajistas que tiene con la tecnología que tiene y no puede jugar dos partidos por semana por favor José por favor por favor justamente la tecnología que le sugieren los técnicos X o Y futbolista tiene que rotar X o Y futbolista está saturado y tiene que descansar por eso también se hacen las rotaciones es algo que usted sigue sin entender Hernán Pereira es una necesidad no es una obligación no 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 es una necesidad cuando hay partidos importantes le voy a decir mire mirá en un caso Gallardo tuvo que jugar Colo Colo partió de cuarto final de la Libertadores Boca y Colo Colo y no rotó y no rotó y le ganó a Boca le ganó a Colo Colo y se metió en las semifinales de la Copa Libertadores y no hizo rotación porque sabía que era importante el clásico era importante el partido contra Boca de repente descansó un futbolista que lo vio en malas condiciones a uno a dos pero nada más y jugaron parte del partido pero no que sacó medio equipo entonces es importante eso o sea hay partidos que tienen mucho prestigio tienen mucha importancia un rival directo en la liguilla y la gente dice que le pagan millones a los futbolistas para jugar solo un partido por semana paremos el Valle paremos por favor primero que todo el torneo en la Argentina no arranca en el verano arranca desde febrero febrero o marzo arranca el torneo en la Argentina correcto o se hace la temporada en el verano perfecto segundo ¿cuántos de los futbolistas de River jugaron torneos internacionales en el verano? muchos jugaron partidos amistosos con River en la selección de Argentina Armani es el único de River que está Hernán Pablo Díaz juega en la selección chilena ok dos en el América en el América muchos juegan con la selección de México con Uruguay con Colombia con Chile y encima tienen partidos internacionales viajes de por medio Hernán Pecela porque Yardines sería el primero en decirle Hernán yo no quiero rotar Yardines sería el primero en decirle Hernán yo quiero poner a mi mejor equipo todos los fines de semana pero no se puede Hernán esa es la realidad del fútbol de hoy usted tiene que aprender a convivir con esa realidad y algunas veces le va a salir otras veces no a Yardines este fin de semana no le salió se dice y no pasa nada pero usted lo está matando lo está acribillando por un partido el América se va a meter a la liguilla Hernán y a partir de allí es un animal de liguillas un equipo que se potencia y ningún equipo se va a querer enfrentar a esa América Pecela juega con la selección argentina el huevo Acuña juega con la selección argentina o sea no es solamente un jugador a ver yo le digo lo siguiente las cálculos de Yardines hoy no son buenos el rendimiento de la América hoy no es bueno y cambiar un equipo es mucho peor si algo tiene que tener el fútbol es continuidad con una alineación y esto está rotando constantemente a Yardines le puede costar caro pero algo importante hay partidos y partidos para rotar pero hay partidos especiales que el aficionado no quiere perder y haber perdido con Pumas como perdió también contra Cruz Azul eso deja una herida y ojo que crédito tiene pero si sigue de esta manera se lo va a consumir absolutamente todo es así y punto después de los lamentables acontecimientos que se vivieron en el Dermi madrileño donde el árbitro tuvo que suspender el partido de manera momentánea por los objetos que la afición del Atlético de Madrid le lanzó a Courtois después del partido el Cholo Simeone de manera lamentable en lugar de condenar única y exclusivamente los acontecimientos en lugar de criticar la actitud de sus aficionados quiso ensuciar la cancha quiso tirarle la responsabilidad a Courtois y lo tachó de provocador el Cholo Simeone exigió castigo para los protagonistas para los futbolistas para los entrenadores y no necesariamente para los pseudo aficionados esos aficionados que tienen secuestrados a muchos clubes a nivel mundial esos aficionados que desde el anonimato se piensan que tienen el derecho de insultar y de agredir físicamente a los protagonistas el Cholo Simeone tribunero se equivocó y había que aprovechar para condenar para exigir respeto para exigir civismo para exigir un mejor comportamiento de todos los aficionados del mundo hoy el Atlético de Madrid en sus alegaciones ha dicho que Courtois merece ser sancionado el Atlético de Madrid como club está diciendo que fue Courtois quien incitó a la gente a lanzar objetos a la cancha todo es causa y efecto pero se están olvidando de que Courtois lo único que hizo fue celebrar el gol Courtois no puede celebrar el gol después de que le decían Courtois muérete muérete por su pasado con el Atlético de Madrid el hincha se cree que porque paga un boleto tiene todo el derecho de decir lo que quiera y cuando el protagonista dentro de la cancha lo único que hace es regresarles el gesto gritar un gol que el gol es la emoción máxima que tiene un partido de fútbol yo quiero que el futbolista pueda celebrar el gol y Courtois lo único que hizo fue gritarle el gol a la tribuna eso no justifica los hechos lamentables eso no justifica que los aficionados hayan querido agredir físicamente al guardameta del Real Madrid se equivocaron los aficionados pero fundamentalmente se está equivocando el Atlético de Madrid y como abanderado Diego Pablo Simeone porque el Cholo si algo tiene es ascendencia sobre los aficionados si algo tiene el Cholo es que lo que él dice con los aficionados del Atlético de Madrid va a misa el Cholo Simeone desperdició una gran oportunidad en lugar de condenar a sus hinchas desvió la atención y parece ser que la víctima Courtois hoy es el victimario y eso no se vale Diego Pablo Simeone hay momentos para ser tribunero me encanta como arenga a sus aficionados pero en ese hecho lamentable lo único que tenía que hacer era condenar a los hinchas colchoneros es así y punto lamentablemente usted no dice la verdad o no tuvo capacidad de poder escuchar a Simeone como tendría que haber escuchado porque Simeone yo digo la verdad condena no usted no dice la verdad Simeone sí condenó a los aficionados del Atlético de Madrid no los queremos en el estadio hay que sacarlos del estadio o sea él condenó a sus aficionados él castigó a sus aficionados él criticó a sus aficionados él criticó que hayan lo justificó lo justificó no lo justificó no eso es una mentira es una gran mentira él nunca justificó es lo que dice lo siguiente él critica primero a sus aficionados en la sala de prensa en la conferencia de prensa y la nota que le da Rodrigo en el 1 a 1 lo que dice que aparte de condenar a los aficionados que hay que condenarlos y sacarlos del estadio que no los quiere quiere gente caliente aparte también hay que prestar atención en los jugadores que provocan él no dice que una cosa justifica la otra ni tampoco dice de que los jugadores son más responsables que los aficionados en ningún momento dice eso pero ¿qué pasa? Corto A molesto por los insultos está bien que festeje el gol pero está mal que se devuelte y se lo festeje a la tribuna del Atlético de Madrid diciéndole y ahora y ahora ¿qué van a decir? ahí está el tema como Vinicius que es otro provocador ese es el tema porque yo le digo lo siguiente y dar un ejemplo si usted está viendo un partido que juega Argentina Guatemala usted lo está viendo en un lugar yo estoy viendo en otro lugar pero estamos muy cerca si Argentina hace un gol está bien que yo lo grite si Guatemala hace un gol está bien que usted grite bien, bien Guatemala bien hizo el gol pero está mal que yo me pare y vaya al lado suyo y se lo grite en su cara está mal pero hay una diferencia hay una diferencia no, no, no hay una diferencia si antes del gol si antes del gol de Guatemala partido 0 a 0 usted se está burlando de mí usted me insulta usted me grita cuando viene un gol de Guatemala yo se lo voy a gritar a usted porque usted me está provocando primero porque usted me está insultando eso es lo que hizo Courtois causa y efecto Hernán acción y reacción Courtois está reaccionando pero el jugador no puede reaccionar a lo que pasa en la tribuna para eso tiene que sancionar a la gente en la tribuna porque mire Hernán Pereira no, no está mal está mal en provocar le voy a pedir favor a Aranza a nuestra productora que a este segmento le agregue las fotos de Diego Pablo Simeone cuando era futbolista agarrándose los genitales y gritándole el gol a la tribuna contraria le voy a pedir a Aranza que también muestre las imágenes de Diego Pablo Simeone como técnico del Atlético de Madrid agarrándose los genitales y gritándole el gol a la tribuna lo que el Cholo Simeone hoy condena él lo hacía siempre y era mucho peor que lo que hizo Portuaz el Cholo Simeone como usted tiene doble cara no no tiene doble cara porque Simeone lo dijo incluido yo incluido yo dijo él también sabe que cometió de las suyas y que provocó claro que lo sabe y lo dijo ahora si usted no lo escuchó y reacciona porque leyó un titular se está equivocando vi la entrevista y vi toda la conferencia de prensa y él dice incluido yo yo también no es que dice yo me salvo de esta porque él sabe que le ha sido provocador ahora le voy a decir una cosa yo no recuerdo puntualmente esa jugada pero perfecto vamos a analizar que está bien que se la gritó a la tribuna si él se agarra los genitales si él a su hinchada a sus jugadores a su público le dice bien tenemos huevos como bien que estamos jugando que golazo que hicimos no está mal ahora si se lo hace a la hinchada contraria si está mal esa es la diferencia yo recuerdo cuando Loco Abreu también picó el penal y dijo que huevos que tengo dijo Loco Abreu en referencia a aquel penal de Uruguay se está burlando de la gente de Ghana ahora si se lo va a gritar a los de Ghana a los africanos y se lo dice tengo lo que no tienen ustedes si está provocando ahí violencia y agresión y se está burlando a alguien hay una diferencia muy marcada entre con quien festejo a quien le festejo a mis jugadores a mi público perfecto al público contrario no hay una línea que hay que separar y esa es la línea que algunos terminan de entender y se termina mezclando aquí hay dos cosas muy claras Diego Pablo Simeone como Hernán Pereira a las víctimas como Vinicius y Cortoa porque Hernán Pereira también mencionó a Vinicius Junior de víctimas los convierten en victimarios y hay algo más grave todavía que el debate de Cortoa me va a decir que Vinicius no es provocador me va a decir que Vinicius no es provocador déjeme terminar el punto no me va a decir que Vinicius no es provocador reacciona reacciona a todos los insultos acción y reacción Hernán causa y efecto pero tiene que meterse en la suya tiene que si hubo un insulto que se sanciona que insulta esa diferencia si hay un insulto que sanciona al que insulta para eso hay cámaras en todo el estadio para eso hay de parte de la liga un trabajo para sacar a gente que insulta a jugadores hay campañas para eso entonces no puede entrar el futbolista en ese nivel el estadio se queda vacío el estadio los estadios se quedan vacíos usted sabe el hincha de fútbol es cavernícola el hincha de fútbol no respeta y usted lo sabe pero no se puede ir golpe a golpe no se puede meter el futbolista a la altura de la gente no se puede meter en eso la gente está mal acostumbrada la ha enseñado mal no ha aprendido perfecto hay que educar a la gente pero no provocar a la gente ese es el tema no provocar al público simplemente sancionar al público y sacarlo del estadio del público va a costar que aprendan perfecto va a costar que aprendan el famoso grito de la afición mexicana en los estadios de estados unidos vamos ¿qué pasó? los porteros no reaccionaban en contra de la gente se empezó a hacer campaña para que la gente se pudiese educar y no repetir ese grito y eso era lo correcto no que el portero agarrara salir a vuelta y le hiciera una seña a los hinchas eso no hay que entrar en eso es una bola de nieve que se va agrandando mucho más quiero felicitar a Diego Pablo Simeone porque logró su objetivo logró su objetivo porque Hernán Pereira ya agarró el anzuelo Hernán Pereira ya agarró esa campaña yo hice el trabajo y escuché con su megáfono yo le voy a decir lo siguiente ese debate si el jugador provoca o no si lo hacía Simeone si ahora lo hace Courtois si lo hace Vinicius Junior ustedes y yo lo podemos tener de manera separada pero no de manera paralela porque estamos desde el foco de atención está ligado el foco de atención tiene que ser lo siguiente los aficionados que lanzan objetos a los protagonistas tienen que ser vetados de por vida la violencia no está permitida tiene que haber respeto, civismo y tiene que haber un comportamiento de parte de todos los aficionados del mundo pero lo que hizo Diego Pablo Simeone fue desviar la atención y lamentablemente periodistas como Hernán Pereira no, no desvió compraron ese discurso es así y punto presentarle lo suyo presentarle como siempre presentarle a la persona para la visión �sele de la visión y la visión es la visión